El campo de Cuchillas de Guavillú Yo soy de Rivera Hace 8 años que compré acá el campo en Cuchillas de Guavillú vendí para la forestación allá y me vine para acá trabajo yo, mi señora una hija y un yerno más bien el yerno trabajo en el campo mismo yo y él el área tengo 915 hectáreas me dedico a la cría y a la invernada ya va casi a años que vengo invernando, ahora quiero hacer la invernada de novillo ya hace 2 años que no estoy vendiendo estoy reteniendo los machos para ver si logro hacer novillo también la pastura tengo unas 30 hectáreas de pradera tengo lotos con raygras algo de trébol también puse este año otro potrerito más que hice puse algo de trébol también y suplementos los ganados que van a pradera les doy comida y un poco porque para participar porque que se yo tenía que tener una persona en la zona y bueno si no trae mucho beneficio tampoco trae perjuicio aparte que se yo alguno aprende con eso aparte yo le debo mucho a la fomento por ciertos créditos que vienen sobre el ministerio entonces me siento una obligación tener que participar porque no es sólo la los créditos que vienen plata que hay gente que se arrima sólo para eso para ganar la plata cuando no vienen créditos no se arrima no uno tiene que arrimarse también este sí que a veces que se yo se complica un poco pero bueno uno tiene que hacerlo hay que retribuir devolver algo que otros hacen por uno también para el corto plazo ahora este tenemos la ecografía de vaca ahora en verano este lo más corto que hay es eso es lo que yo sé se hizo el examen de toros ya antes de entorar este y ahora después la ecografía para ver qué porcentaje de preñez va a haber y todo eso se va a hacer nunca hice ecografía nunca hice ni revisación de toros nunca lo hice tampoco y lo productivo sería aumentar el área de pradera que yo lo pienso aumentar este un objetivo que tengo es comprar un tractor más grande porque yo tengo unos chiquitos que ya se me hace chico de más para el trabajo de tierra más pesada este que eso es es el objetivo que tengo en meta un objetivo pasado fue tener esa camioneta que me hacía falta un poco para traer ración porque yo la prendo una zorra grande y la uso como camioneta para paseo y a su vez como un vehículo de transporte porque yo tengo una zorra grande y ayer nomás fui a Artigui y traje tres mil kilos de afrechizo arroz porque la zorra le pongo dos mil quinientos kilos y quinientos de la camioneta y me vengo este y el próximo paso va a ser un tractor más grande para poder laborar más tierra y más rápido porque el chiquito es chiquito y viejo entonces anda muy lento este eso aumentar la cantidad de invernada si no me da con mi ganado yo compro ganado que posiblemente no me vaya a dar pero compro vacas saco las mías y compro y pongo y saco más el grupo el grupo de vecinos si lo veo más o menos porque cada uno habla unas cosas y hay hay quienes nos comparten la idea que yo tengo que trabajar este incluso yo un poquito me di cuenta que de salida yo pensé que alguno me iba a orientar pensé que me di cuenta que hubo gente que que pensaba eso le vamos a orientar a Don Quevedo y no es bien orientar me puede hasta decir la palabra final la tengo yo este pero bueno eso siempre lo fue siempre lo pensé así incluso yo antes de vender mi campo a Rivera que tenía unos primos que vivían cerca nuestra idea y hasta un día nos hablamos nos juntamos nos hablamos era de comprar un campo junto comprar una estancia y bueno esto es tuyo esto es mío y ayudarme en forma de trabajo en un tractor grande que a veces yo lo compro y bueno voy a hacer 50 hectáreas y tengo 30 mil dólares en un tractor un disparate entonces se pensó eso un reproductor un padrillo todo mire yo tuve una invisión desde chiquito siempre fui muy trabajador muy madrugador yo tenía 4 años y mi padre no me llevaba al campo me quedaba llorando me gustó siempre trabajar siempre tuve una invisión de trabajar y tener lo que es mío un día crecer este sin maldad sin joder no me gusta mucho hacer negocio de compra y vente que te deshuelle que te gano no me gusta producir quieto los míos trabajando quieto este trabajé muchos años solito era yo y mi perro vejero nomás este bueno me crié mis hijos trabajando solo yo tenía 26 años cuando mi padre falleció y era mi padre y yo nomás tengo dos hermanas nomás este y yo trabajaba con él y después seguí solo yo nomás este incluso no era muy lindo el lugar que yo vivía allá en Rivera cuando todo mundo vendió por la forestación y yo me quedé ahí diez años solito adentro ahí este sin vecino era un a veces en el campo llegaba a lagrimear de sentimiento de ver aquella soledad cuando mis hijos se fueron a estudiar en Rivera este que estuvieron un poco en liceo y después terminaron abandonando pero yo les di la oportunidad de estudiar este alquilé una casa así a mí me gusta eso me encanta conocer sea lo que sea yo igual ando en una callecita de campaña y me encanta viajar de día solo para mirar campo, vaca, oveja me gusta eh intercambiar ideas me gusta eso de dar comida yo empecé acá con la idea de un hombre de Rivera que hoy ya se retiró del campo que era Don Cross un hombre que plantó sandía durante cincuenta y algo de años este y ese hombre ahora hace unos cuatro años o cinco él había empezado a dar comida para ganado terminar el ganado con comida entonces él me decía por qué yo no puedo hacer lo que otro va a hacer si yo le voy a vender la vaca de invernar y el otro va a poner el pradero y va a dar comida esa persona va a ganar bueno por qué no lo gano yo entonces él empezó y yo lo escuché me encantaba hablar con ese hombre porque era un hombre que hablaba la verdad y él siempre tenía un reflán yo soy como la vaca mansa yo no escondo la leche me decía él no esconder la leche criollamente es no mentir a la persona decir exactamente la forma que está trabajando y a mí me encantaba y aprendí con ese hombre y la regla bueno qué sé yo es un método distinto una cosa que uno siempre a ojo más o menos uno siempre se manejó a ojo no usted este yo siempre tuve uno ve el campo si está bueno o si está mal en el ojo es como la balanza en ganado yo nunca pensé ganado este siempre me incliné a ojo no más este no sé si tengo buen ojo porque me gusta usar el ojo pero yo veo que gente que a veces están encerrando ganado para pesar y el ganado a veces está perdiendo de comer por estar encerrado porque tiene la balanza lejos el correr queda lejos aparte la mano de obra entonces siempre me maneje por el ojo no más este uno ve si está aumentando si no está si está y es como la balanza bueno está yo digo esa vaca pesa 350 kilos bueno pero a lo mejor le pongo la balanza y pesa 320 este el R por 30 kilos es un método más eficaz digamos eficaz esa es la palabra yo siempre me fui más o menos bien este siempre anduve eh arriba un poco de 70 siempre anduve ahí en el eje de los 70 y algo siempre saco más o menos eso este acá en estos campos allá en Ribera era menos porque allá era un campo de arena de muy baja calidad este entonces no se sacaba entonces no se sacaba y se bajaba nada orillaba los 50 y era un boom el que saca 50 jeje yo siempre estoy estetando ya el ternero medio crecido este a veces alguna vaca fea yo lo desteto el ternero más chico yo les decía veo que la vaca está fea este o lo pongo tablilla o lo separo directamente le doy comida a ese ternero más chico este pero si el ganado está bueno yo lo dejo que se críe porque eso también me decía don Croce hombre de Ribera dice no es lo mismo el ternero el que come una comida y el que está mamando la leche la madre no es lo mismo el que tiene la leche tiene más pulpa es más bonito es así la leche la madre mejor que cualquier ración y es verdad yo por lo general lo desteto entre abril mayo marzo yo empiezo a destetar los más grandes siempre voy medio medio por estapa así para no hacer todo junto y entonces ya en una traída de ganado que voy a vacunar algo o poner un mosquice que se lo aprovecho y desteto lo más grande siempre voy destetando por estapa este y estoy suplementando ese gordo que va para terminar en pradera este gordo flasco está lo que va para allí ya ves pradera y comida pradera y comida los ventores el primero de noviembre por ahí suelto los toros en el ganado si siempre es así noche este hago dos ventores el de primavera y después el de otoño que vayan para ir en marzo y abril este pongo los toros en el invierno de vuelta para hacer un repaso de de vaca de cría que no agarró cría que ahí ya están destetadas y ahí entran en el celo este la vaquillona yo entoré ahora y este y la estuve midiendo con la cinta que de iñe que me dieron y la que peso menos peso 295 después 300 305 310 315 ya no hubieron ahí calculo un promedio de un lotecito que peso unos 305 kilos de promedio y unos son de dos años otros son de tres algún refugio de tres y 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